Música Como libre el auto de Pando Tiro libre, viene el centro, arriba Cabrera La peinaba en el área para el primero. Sobre la línea, señoras y señores. León acaba de salvar la vida. El bandel de la U de Pando va a correr. Viene tensión para Jasmany Campos. En el centro está Tenorio. Viene arriba, tensión. Como ha logrado de pronto Jasmany Campos. Se baja el telón de este primer acto. Sin vencedores y vencidos. Con el público molesto. Va a lanzar otro centro. Viene para Tenorio. Está el primero, está el primero. Es el primero, sí, 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 sí. ¡GOOOOOOOL! Sí, 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 sí. ¡Del AKB, del AKB, del AKB, del AKB! ¡Gana el AKB! ¡Dale alegría, alegría a mi corazón! ¡Diza la general y la norte! Está ganando Bolívar 1-0. ¡Lo hizo Tenorio, lo hizo Tenorio para el Bolívar! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí Apareció Campitos, apareció Yasmany Apareció el 10, señoras y señores de la norte el balón que mete en un globo perfecto viene para el tercero Miranda, para el tercero para el tercero, si, si, si GOOOOOOOL si, si, si si, si, si y lo termina el plantel de Bolívar, señoras y señores cuando viene ali, tiró al centro, buscando a Tenorio Tenorio para el cuarto, Tenorio para el cuarto, si, si si, si, si GOOOOOOOL si, 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 si si, si, si la academia, damas y caballeros le ha ganado a la U de Pando por cuatro goles contra cero aquí en Miraflores, el partido está terminado